La Habana se ha llenado de café 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 Simpáticas muchachitas Le sirven a usted Solo por tres kilitos Su tacita de café La Habana se ha llenado 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 de café Oriente, Camagüe, Matanza Porque ya no cuelan su café La Habana se ha llenado de café La Habana se ha llenado de café Hay mucho que bebe leche Y yo con que tomate Pero yo cosita linda Pero yo cosita linda Me quedo con mi café La Habana se ha llenado de café La Habana se ha llenado de café La Habana se ha llenado de café Bom, 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 bom Que te lo digo Si es verdad que a ti te gusta Mi tacita de café La Habana se ha llenado 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 de café Gracias por ver el video.